Hola, buenos días. Permiso. Para los carabineros esto es parte de una rutina diaria. Para Ana María, el sueño que se vio frustrado hace 30 años. Postuló a la institución, rindió los exámenes y quedó, pero sus padres dijeron otra cosa. No me dejaron terminar el curso, no me dejaron hacer nada. O sea, un sueño frustrado ahí. Me frustraron mis sueños, mi futuro, mi carrera. Yo quería esto para mí, para mi vida. Y siempre como que he suspirado, veo carabineros en la calle y me encanta. Desde ese momento mantenía esta aspiración. Es por ello que su hija escribió una carta a carabineros para cumplir su anhelo. En el Colegio Santa María La Rivera fue recibida como una delegada más de la institución en una visita de ronda. Ahí compartió parte de su experiencia y respondió las inquietudes de los más pequeños. Me gustaría preguntarle algo. Cuando uno empieza, ¿pueden portar armas o no? Postular, hacer el curso y después del curso tienes que tener tu arma porque eres carabinero. Alentados con esta visita, muchos se entusiasmaron con entrar a carabineros y no dudaron en señalar sus aspiraciones. ¿Por qué te gustaría ser carabinero? Bueno, no sé, para que haya más justicia en, no sé, en el país y cosas así. Que uno puede estar seguro cuando sale a la calle, sabiendo de que hay policías que lo van a proteger. Porque es un bonito oficio y ahí puedo ayudar a la otra persona. La carabinero Zapata siguió su recorrido y controló el tránsito en una maratón, cumpliendo así parte de la misión de una de las instituciones más queridas del país y de la cual siempre soñó ser parte y que a un día de cumplir 50 años lo pudo lograr, aunque sea por un día. Para nosotros es un orgullo de que gente que es externa a carabineros les apasione la institución, que a pesar de como Ana María ella no pudo lograr por diferentes motivos ser carabinero, logró un día, tener un día como carabinero. Todo lo que he vivido este día, este mediodía, sí, estoy más feliz. Sí, me encanta, yo creo y pienso, como Denante decía, yo era para esto, era para esto. Y ahora que cumplió su sueño era más feliz. Ahora, en este momento sí, estoy feliz, más feliz. No es problema, la ley es peco de nuestros. El sacrificio, somos emblemas, carabineros de la nación. Si el mal acecha, la paz del nido, con la inocencia se cobró. Vamos sin miedo tras el bandido, somos del jefe, del protector.